Consigna de la semana, soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. Y en nuestro curso de Historia Universal, el día de hoy vamos a conversar sobre las monarquías medievales del siglo XIII hasta el siglo XV. Vamos a analizar primero el caso de Francia. Luego de la batalla de Boupins, Francia logra vencer a Inglaterra y a pesar de que Inglaterra se apodera de algunos territorios de Francia, el rey Enrique III se convierte en vasallo de Francia. Es decir, hay territorios que se encuentran en Francia pero le pertenecen a Inglaterra. Entonces, el rey de Inglaterra acepta ser vasallo del rey de Francia. Con eso ya Francia ha ganado bastante. Aquí en Francia recordemos que nosotros estamos trabajando en la dinastía Capeto. Va a llegar este rey llamado Luis IX, apodado el Santo. Este Luis se caracteriza por ser absolutista. Felipe IV, nieto de Luis IX, se enfrenta a la Iglesia Católica por el poder y el control de las tierras francesas. Recuerda que la Iglesia ha acumulado muchas tierras a lo largo de su existencia. La gente le rinde tributos, le regala tierras, le da su dinero. Imagínate, le das dinero a la Iglesia, toma. No importa lo que hagas con ese dinero, toma. Es la décima parte de mi producción. Si cosecho mil kilos de trigo, toma. Cien kilos para ti. Y el sacerdote vive tranquilo, sin trabajar. Entonces, la Iglesia se vuelve tan fuerte que busca problemas a Felipe IV. Y Felipe IV necesita dinero para sacar de la crisis en la cual estaba metiéndose Francia por la mala administración de los gobiernos anteriores. Entonces, le exige a la Iglesia y le dice, Iglesia Católica, tú tienes mucho dinero. Ahora tú vas a pagar impuestos. ¿Cómo crees que va a reaccionar la Iglesia? Atención aquí, porque el siguiente rey, sobrino de Felipe IV, ya no pertenece a la dinastía Capeto. Felipe VI ya pertenece a la dinastía Valois. A la dinastía Valois. Entonces, ¿cómo es que llega Felipe VI al poder? Porque no dejan descendencia. Entonces, al no haber descendencia, y no pueden gobernar las mujeres por la ley licinia, por la ley sálica, entonces, el sobrino de Felipe IV puede postular al cargo de gobernante, de rey, de monarca. Pero Felipe IV también tenía otro familiar, que era inglés. Y este inglés, llamado Eduardo III, también va a querer el trono de Francia. Ante este conflicto por los herederos, va a originarse la famosa guerra de los 100 años, que ahora vamos a comentar un poquito. Ahora vamos al caso de Inglaterra. Mientras Francia se estaba encerrando en un absolutismo, Inglaterra va a hacer un llamado más a la libertad. No es una monarquía tan férrea, tan dura, tan fuerte, de carácter como Francia, pero va a tener muchos logros también. Bien, aquí en Inglaterra tenemos a la presencia del rey Enrique III. Enrique III elabora el Estatuto de Oxford. Más adelante llegarán al poder los reyes Eduardo I y su sucesor Eduardo II. En el gobierno de ambos reyes se da el conflicto con Escocia. Escocia forma parte de la Gran Bretaña, pero busca su independencia, porque se da cuenta que de toda la Gran Bretaña, del Reino Unido de la Gran Bretaña, el país más beneficiado es Inglaterra. Entonces Escocia está siendo dejada de lado. Por lo tanto, Escocia busca su independencia. Pero no lo va a conseguir sola. Francia va a brindarle apoyo económico y militar a Escocia, sobre todo económico. ¿Con qué intención? Con la intención de que Inglaterra se desgaste peleando contra Escocia y baje la guardia, se debilite y Francia pueda atacar Inglaterra. Entonces, aquí ocurre la independencia de Escocia. Finalmente, el rey Eduardo III es quien reconoce la independencia de esa nueva monarquía Escocia. Pero él también tiene derechos por el trono de Francia. Así que le reclama a Felipe VI el trono de esa monarquía. Y aquí comienza, pues, la famosa Guerra de los Cien Años. Entonces, en este contexto se va a desarrollar la Guerra de los Cien Años, que dura desde el año 1337 hasta el año 1453. Entonces, ¿en qué siglo inicia la Guerra de los Cien Años? Esta guerra tiene una causa principal, que es la causa económica, porque Francia busca recuperar sus territorios. Acuérdate, Inglaterra tiene territorios en Francia, pero le pertenecen a Inglaterra. Están en territorio francés, pero Inglaterra es dueña. Entonces, Francia requiere esos territorios. Por eso es que le apoyó a Escocia en su independencia, para que Inglaterra se debilite, y Francia aproveche en arrebatar esos territorios. Acá está la segunda causa. El apoyo que da Francia a Inglaterra. Inglaterra le dice, ¿y tú por qué te metes en una guerra que no es tuya? Así que, conflicto. Tercera causa. El trono. Esta es la excusa, en realidad. Pero, al fin y al cabo, es parte del inicio de la guerra. El trono de Francia. El rey Felipe VI entra en conflicto con el rey Eduardo III, uno de Francia y el otro de Inglaterra, por ver quién va a ser el siguiente sucesor al trono de Francia. Ambos podrían haber tomado el trono. Ambos, por herencia, les correspondía. Entonces, habría que ver quién es el que va a aceptar este cargo. Al final, luego de todo este desarrollo de la guerra, se va a apoderar del trono francés Felipe VI, de Francia. Y, por último, hay un territorio. Que es muy importante a nivel económico, porque es una gran zona de producción algodonera, de recursos, de materia prima, que es el territorio de Flandes. Ese condado de Flandes va a generar esta guerra también. Va a ser uno de los motivos por el cual se desarrolla esta guerra. Ambos van a querer ese territorio, tanto Francia como Inglaterra. Ambos van a querer ese territorio, tanto Francia como Inglaterra.